¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Qué onda sisters, brothers? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al último video del año aquí en su canal Cabo Lobs Y bueno, hoy quiero pues hacer este video, o más bien me retaron a hacer este video mi amigo Aldo Y pues es sobre cosas que hice y no hice en el 2020 Me mandó la plantilla para que yo lo respondiera Y pues vamos a darle, esa es la plantilla Y bueno, es del 2019 pero pues obviamente me dijo hay que hacerlo como del 2020 Bueno, comenzamos Ok, empecemos con las preguntas Me hice un tatuaje Fue temporal pero pues, cuentas ¿no? ¿No? ¿Ustedes opinen en los comentarios? ¿Conocí un país? ¡Oh sí! ¿Qué? Cuéntanos también, pues ustedes salgan por el mundo Estoy conociendo un país antes de, ¿no? No me juzguen Sigan con su vida ¿Descubrí un hobby? Creo que no, claro que no descubrí un hobby en este año Pero esperemos que el próximo haya como un nuevo hobby en mi vida ¿Terminé amistades? No sé si decir si terminado esa amistad o... Pues ya nos hablamos Es que no nos hablamos Pero pues yo siento que todavía no Solamente si he terminado dos amistades en este año 2020 Porque pues, no sé Hubo algunos, pues, detallitos que no me gustaron Y pues decidí mejor Decirle fin a esa amistad ¿Me enamoré? ¡Uff! Buena pregunta Obviamente ya saben acá Claro que me enamoré Claro que me enculé ¿Hice nuevos amigos? Claro que sí Ya lo conocen A mi brother A lo que sé Que muchas gracias por esa confianza amigo Acá te lo digo en este video Si lo estás viendo Muchas gracias por la confianza Que has tenido conmigo En hacer colaboraciones En grabar videos En que te ayuda a ser parte de tus locuras Como tú ser parte de mis locuras Muchas gracias amigo Espero que siga habiendo más años de amistad Más años de colaboraciones Y pues a triunfar amigo A triunfar Vamos a echarle ganas En el próximo año 2021 Y también pues Otro amigo que tengo Lo considero amigo Es mi brother Jai Gil Ya lo conocen Hace las canciones de trap Y todo eso Muchas gracias también Por confiar en mí Y pues dejarme hacerte Una entrevista Si Ellos han sido Como que los nuevos amigos Que he tenido Cambié de casa No Sigo en mi casita Todavía Sigo pues estando Acá en casa En casa de mis papás Pero pues Espero que Futuros años Ya Ya tengo una casa Para mí Una casa propia Pero obviamente Primero un empleo Fijo Que me dé Dinerito Y si se puede Que YouTube En algún momento Gane más en YouTube Por los seguidores Por las visitas Pues me encantaría Pero por el momento Hay que concentrarnos En una vida Digamos Pues De empleo Y todo eso Fui a un concierto No No amigos Este año Tenía pensado Ir a un concierto De Morat Como sabrán Yo soy muy fan De Morat Pero Uff Rayos amigos Maldito virus Arruinó mis planes Quería ir a un concierto De Morat Se iba a presentar En agosto Octubre Por ahí Pero pues Se canceló el concierto ¿Rompí la ley? No Creo que no No he rompido la ley Afortunadamente Soy un chavo Que muy tranquilo En ese aspecto Que bueno que no Uff Las regañizas Que tendré De mis papás Gané mi propio dinero Tenía mi empleo No sé si les he contado Lo he dicho En algunos videos Me quedé sin trabajo Pero fue una decisión propia Decisión que ahorita Con cabezas Me arrepiento Pero bueno Esperemos conseguir Un nuevo empleo Para seguir ganando Mi propio dinero ¿Ayudando a mi amigo? Creo que sí He ayudado a Algunos amigos A lo mejor Sea un Un granito de arena Pero pues Espero que esa ayuda Les sirva ¿Rompieron mi corazón? Uff Pues ya saben la historia Claro que sí Me rompieron el corazón Pero sin resentimientos Desde eso Siempre lo mejor A esta chica Mascota nueva Claro que sí Dos tortuguitas Fui a acampar Uff Ya llevo mucho rato Este He acampado Con mi familia Con mis papás Pero así como Con un pequeño Campamento Y eso ha sido En Estos lugares De Balsequillo Aquí en Puebla Hay una laguna Que se llama La laguna De Balsequillo Me encantaría Volver ahí Y como Acampar un rato Espero que el próximo año Ya se pueda Cociné algo nuevo Ok No No Prácticamente No sé cocinar Mucho Pero pues No he cocinado Algo nuevo Hice ejercicio No amigos No No he hecho ejercicio Creo que estoy engorrando No sé si lo noten Como que me veo Más panzoncito Olvidé a mi ex Claro sí Sí Ya lo olvidé Hasta me mordí Wey Uff No Me mordí No No lo he olvidado Pero bueno Cambiamos de Pregunta Cambié de look Ya vieron Me dejé cabello largo Y me dejé Bueno Me hice un piercing Perro Claro que perdonado Leí un libro No sé si cuente Pero me leí La lámpara de Aladino Fui a la playa Uff Fotos Acá Fotos Sí Claro que sí Fui a la playa Vestí a mi trosh Mi ex Novia era mi trosh Dejé ir Claro que sí Me rompí un hueso Afortunadamente No Estoy todavía Íntero Me fui de fiesta Creo que no Mejoré en algo Creo que en la edición de videos Supero el miedo Claro que sí Ya sabrán que a mí me daba miedo Grabar en la calle Y bueno Poco a poco Se me ha quitado ese miedo Eso también gracias a mi brother Aldo que me ha ayudado Como que A quitarme ese miedo ¿No? Con sus consejos Y todo eso Gracias brother Nuevamente Me fui de road trip Ay verga No sé ni qué verga sea eso Discúlpeme Comenten ¿Qué es eso? Corrí un maratón ¿Covid? No Empecé un negocio Me encantaría hacer un negocio Pero pues No hay cash Rompí un vicio Ney Sigo siendo alcohólico Bueno No soy alcohólico Sino que No tengo ningún vicio Por así decirlo No soy alcohólico Sí bebo Pero no soy tan alcohólico De estar bebiendo cada día ¿No? Tomé mucha agua Claro que sí Tomo mucha agua Siempre me echo Como dos litros de agua O tres Tomé mucho vino No mucho vino Pero sí hay en algunas ocasiones Como les digo Cerveza Medité ¡Claro que sí! Carro nuevo Claro que sí Miren Aquí estoy con mi Porsche Ay no Pinche chiste culero Bueno Pasemos al final Y bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Conocieron un poco más de mí Conocieron algunas cosillas Pero bueno Eso es lo que he hecho En este año 2020 Cosas que no he hecho En este año 2020 O no hice Mejor dicho En este año 2020 Ya fue mucho 2020 Pero espero que el próximo 2021 Haga muchas cosas Cosas que les pueda gustar A ustedes también Acá en su canal Cosas laborales Cosas personales También me gustaría hacer más Pero bueno Este es el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos a la próxima Nos vemos en el año 2021 Chau chau Feliz año nuevo Un abrazo